Pues hola Claudia, estamos otra vez ya en... Oye, esto está padrísimo de recordar tiempos, ¿no? Sí, cómo no. Ush, te metes y dices, qué bárbaro. Oye, antes era mejor, ¿cómo decía Tío Filipe? O sea, los tiempos pasados siempre fueron mejores, dicen, ¿no? Sí. Que no siempre, pero recordar está padre. No, 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 a ver, hay unas cosas que de pronto puedes decir, híjole, qué padre que estamos viviendo esta etapa, esta época, ¿no? Sí, qué bueno que ya cambió. Sí, pero hay cosas que cuando te vas al pasado, te metes, te sumerges a esa... Ay, qué padre. La verdad es que sí, cosas padres, ¿no? Yo la verdad lo he disfrutado precisamente para hacer ahora el programa que tenemos, que les tenemos preparado, que está, no está vendiendo. Como quedamos la semana pasada. Exacto. La semana pasada quedamos, ya acordamos los que lo vieron, que íbamos a estar recordando tiempos, hablamos de 1989 que fue decisivo, pero no nomás para la televisión, para la humanidad entera. Para todo, para la humanidad, sí. A la humanidad entera, por ahí yo tengo una notita que ahorita les mostramos, de... Había un reportaje en Teleguía, salió que, ¿ya tienes tú tu teléfono celular? Y sí, hablaba el columnista que decía, pues fíjense bien, cómo va a cambiar, y ahora todo mundo, y vamos a estar hablando al papá y a la mamá por teléfono celular, ¿no? Era como la gran innovación. Sí. Y ahora ya todo mundo tiene un teléfono celular. Oye, a mí me daba pena porque yo llegaba a las entrevistas y el primer celular que tuve era como de ladrillo, ¿no? Sí, claro. Entonces, hasta de cuenta, pues te sentabas con el artista a platicar, tomar un cafecito, porque siempre hay que como que ponerlos en el ambiente, porque si no se sienten... En el mood. Ajá, porque si no se sienten así como muy avasallados, ¿no? Entonces, el cafecito, la comida, lo que fuera, y yo con mi pinche ladrillo de este tamaño, ¡ay, no, 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 qué cosa! Sí, así era el año ochenta... Oye, por cierto, antes de que sigamos con el año ochenta y nueve, me encontré, buscando material y demás de ese año, me encontré esto que es de mil novecientos noventa y seis, que es una portada de Christian Bagen, la mujer... Ah, claro. Porque está ahorita, Chantal Andere, puso unos mensajes muy bonitos, digo, ya sé que ya pasó hace unas semanas, pero pues apenas encontré la revista, y puso Chantal Andere un mensaje muy bonito para Christian Bagen, que fue la primera protagonista del musical, ¿no? Pero bueno, usted la traje y no me traje la de él. Mira, ya está Christian diciendo, estoy más solo que nunca, en el noventa y seis. O sea, que el que le copió, yo creo que... ¿Qué año era? ¿Noventa? Noventa y seis. Ah, noventa y seis. Oye, pero... Ah, no, 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 entonces le copió a Luis Miguel. No me había dado cuenta, fíjate, 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 esto es, cábala, está, está, mensajes del universo. En la misma portada está Christian Bagen, en el año noventa y seis, hablando de el beso de la mujer araña, y aquí dice Chantal Andere. Pero a ver, platica a Chantal Andere, porque lo que hay adentro es cuando andaba con el... Aquí dice, con Adolfo volví a creer en el amor, gracias a Dios, ya no me llama... Con Adolfo Ángel, con Adolfo el Temerario. El Temerario. Ah, pues mira. Que se ha llevado algunas al río, porque se llevó a Chantal y luego se llevó, oye, a Verónica Castro también, y a quienes más tú. No, pues no sé, pero yo nomás se me hizo, a mí lo que se me hizo curioso es que apareciera el nombre de Chantal junto con Christian Bagen, eso es como... Bueno, pero si te metes en la plática y en el chisme aquí, encuentras que Chantal, pues andaba con este cuate y... Pero ya hablamos del noventa y seis, pero por Dios, oye, y eso que no somos videntes, debíamos empezar a buscar también esas profecías, porque esto es una profecía, pero bueno. Lo podemos hacer, ¿eh? Podría ser un trabajo de investigación muy fuerte, muy así minucioso, pero podríamos... Mira, tenemos pendientes, a ver. Imagínate, no, 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 no. Tenemos pendientes. Oye, imagínate refrescarles la memoria a muchas actrices que, ¿cómo no? Yo no anduve, ¿cómo no? Yo no dije, ¿cómo no? Yo no lo hice. Sí. Vamos a hacer unos programas, que ya quedamos en el de WhatsApp, de los mejores de WhatsApp y los memes y todo lo que circula. Vamos a hacer otro programa, les prometo, ya lo estoy anotando aquí, de los amores, el amor de mi vida. Ah, andale. El amor de mi vida. El amor de mi vida de hace 20 años, pero bueno. Sí, cuando decían, no, ay, gracias a Dios, como ahorita, como Chantal, que decía, ya encontré la paz, con él me quedo. Sí, con él ya se quedaba. Y no se quedó. Y todo lo que caminó. Y no, y sí, pero no se quedó, pero bueno. Oye, y se casó con un hombre absolutamente contrario al, pues al señor. Ah, sí, al temerario. Temerario. Oye, pero bueno, el tema es que hoy vamos a hablar de un año importante, como dijimos al principio, que es el 1989. Algunas de las telenovelas, algunas, que quede claro, que es de las que vimos, ahí les va, está. Simplemente María, con la Queen, o sea, estaba bueno. Fíjense, les voy a ir diciendo los elencos, ¿les late o de plano no? El Simplemente María de la Queen, ahí te va. Victoria Rufo, Manuel Zabal, Manuel Zabal murió con un cáncer, súper cáncer de garganta, fumaba muchísimo. Y era un buen actor, la verdad, bastante buen actor. Jaime Garza, que también ha tenido un proceso durísimo. Una vida muy dramática. Muy fuerte, ¿no? Porque también en cuestión de enfermedades y todo eso. De dependencia de... No, 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 pero... Sí, también, también. Lo de la pierna y todo ese rollo. Sí, muy fuerte. Gabriela Goldsmith, Toño Mauri. Ella, salvo las cirugías, ha estado sanita. Pero las cirugías, pues sí, no le han caído. Oye, no le han caído bien, pues ¿qué hacemos, no? Oye, Toño Mauri cuando trabajaba. De actor, de actor. De actor. Porque ahora ya trabajaba seguramente. A Mayra Ni. Doña Silvia Derbeza, y sí, mis respetos. Imagínate, todavía la tenemos. Oye, alguien me pone en Twitter, ¿no? Que yo me estoy quejando de tanto hombre en la serie, ¿no? Con la señora Pineda. Y agarra y dice, la señora vive por tanto ejercicio sexual. Ay, yo dije, puta, pues ya me va a morir. Muerte prebatura. Oye, y este... Ah, pues tío, la señora Derbez, que bueno, es una súper actriz. Marcelo Buquet. Roberto Ballesteros. Roberto Ballesteros, que ahorita está ahí en la novela de La Noche, de Pora Martín. Sí, ahí está, ahí está. Sí, es muy bien dirigida esa serie. El otro día la protagonista la había actuando, nivel un pan bimbo blanco. Súper intenso. Y sin mesmeradas. Pero bueno, es otro tiempo, estamos en el ochenta y nueve. Francis Ondiviela, ¿te acuerdas? Sí. Rafael Inclán. Andrea Legarreta. Sí, sí. Oye, es que Andrea Legarreta tiene una trayectoria cañona. David Ostrowski, bueno, pues eso era Simplemente María de la Queen. Ok. Oye, ¿y a dónde nos vamos con el ochenta y nueve, con las portadas? No, pues a falta, bueno, si quieres te voy diciendo. Ah, no, bueno, no, no, bueno. O mencionamos las novelas, o cómo quieres. ¿En qué vas tú? Yo voy en Simplemente María. Yo nomás voy a nombrar, a ver, tú sigues tú y después yo te nombro otra novela. A mí me gustaría mencionar lo que los actores, las actrices, los artistas y cantantes que acaparaban las portadas en ese momento, que era en el ochenta y nueve, que era Adela Noriega, que ahorita, pues, ¿cuál va a acaparar? Si ni sabemos dónde anda. Pues, nomás que regrese. Adela Noriega. Yuri, que pues se pronto se aparece, pero ya no en portadas. Verónica Castro, que ya está resurgiendo. Pero Yuri llena sus conciertos todavía. Bueno, sí, pero ya portadas, no. Sí, ya portadas, ya. Pero ya no hay revistas. Era de portadas. Y Sasha Sokol, que ahora es Sasha Sokol, porque en aquel entonces era simplemente Sasha. Como simplemente María. Y obviamente Luis Miguel, que ahorita está de muy capa caída, porque hasta llora en el escenario. Y luego, pues, seguimos con tus. Esas eran las portadas. La siguiente novela era Mi Segunda Madre. Mi Segunda Madre con María Sorté. Enrique Novi, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Era el galán de galanes, oye. Galán de galanes, sí. Así como muy ponchadito él y todo el asunto, ¿no? Daniela, que estuvo casado con Gilda Baum, la reportera. ¿Te acuerdas? Sí, exacto. Bueno, Daniela Castro, Fernando Changuerotti, Alejandra Maldonado. Alejandra Maldonado, uh. Cintia Clitvo, Gina Moret, Liliana Abud. Antes de que se dedicara a escribir, que después escribió magníficas telenovelas. Sí, empezó como actriz, claro. Así es. Irma Lozano, que también en paz descanse. Sí. Ay, se me metió una basurita al ojo. Iba a llorar. No, no es cierto, se me metió una basurita al ojo. No, coincidió, pero de veras sí se me metió. Ay, Lupis, no hubieras avisado y entonces la gente hubiera pensado, hasta lloró, óyeme. Lupis, por favor, hay que aprovecharlos. Sí, se me metió una basurita. Sí, sí. Dinos otra cosa, bueno, ya ve, esta era mi segunda madre, vas tú. Voy yo. Te toca, dinos algo. En aquel entonces, a mí me llamó mucho la atención, año 89, en cuestión musical, que, ¿qué crees, Lupis? A ver, esto, a ver, esto me parece. Esto sí te va a interesar. Mucho, muy interesante. Presenta su larga duración, que en aquel entonces decían larga duración. Su long play, su LP. Sí, pero pues ahora, ¿cómo les dicen? Pero en aquel entonces, o sea, larga duración, ¿con quién crees? Con la larga duración que has tenido tú, por mucho tiempo. Me estás preguntando. No, ella hace, el Buki, le hace, Marco Antonio Solís, perdón, el señor Buki, porque si no digo así, completo, las señoras, le hace el Buki, un disco a Rocío Durcan. En él va el tema Como tu mujer, ¿ok? El disco se llamaba Como tu mujer. Como tu mujer. Y entonces, bueno, pero va la canción Como tu mujer, no te la sabes, Lupis, por favor. Bueno, ok. Y entonces lo presentan a los medios, y en ese momento que a mí me tocó vivirlo, los medios se rieron. Y fue una crítica de, esta mancuerna no va, así como que, la verdad, le tiraron muy mal, muy mala onda a la mancuerna Rocío Durcan, el señor Marco Antonio Solís, el Buki, y cómo que va siendo un éxito. Y ahí vas tú, porque ella domina esta parte. Sí, a ver, yo le dije, sí, la verdad es que sí fue un súper exitazo ese disco, y ahí te va. Se presentó, fue el número uno durante diez semanas en Hot Latin Tracks, y se consideró la número uno durante un año, todo el 1989, según la revista Billboard, o sea, fue la mejor. Además ganó, bueno, ganó hace, bueno, las canciones que traía, ¿Qué esperabas de mí? ¿Por qué tanta soledad? Extrañándote, que es una súper, súper, súper hora, el amor más bonito, ya te olvidé. En fin, también llegó a los primeros lugares en la lista, bueno, eso ya lo acabo de decir. Este álbum le valió a la española muchísimos premios, reconocimientos importantes, el aplauso FM 98, el TV y novelas no han devaluado hoy, pero en ese momento sí valía. El premio, el hombre... Ahí sí le das valor, ¿verdad? Pues es que sí era un premio el TV y novelas, porque no existía más que esa televisora. Sí, pero déjalo en los premios a nivel musical. Sí, pero no, pero mejor los reales, era. Además recibió un cuádruple disco de oro en México, múltiples discos de oro y discos de platino en Estados Unidos, Sudamérica, y vendió, y vendió, y vendió, y vendió, y vendió, y vendió. Y esa canción la ha regrabado, por ejemplo, también Yuridia, como tu mujer, la han cantado varias mujeres. Y un día me decía una persona, oye, es que yo no sabía que como tu mujer era de Marco Antonio Solís. Entonces, la gente no sabe quién compone. Eso todavía sigue siendo, Lupis, porque siempre que dicen la canción de Luis Miguel, la canción de tal... Salvo Juan Gabriel, que sí, pues que Juan Gabriel las cantaba y las hacía. También, claro. Pero salvo eso, realmente a los autores no se les da mucho crédito, y eso sí me enoja, porque como yo vivo de las regalías de mi ex, no me parece justo. Hay que mencionar, hay que ser generosos, y hay que ser humildes, y hay que ser agradecidos. Oye, bueno, y pasando, otra telenovela de la 89 era, fue Carrusel. Ah, claro, de los niñitos, con Gaby, que fue... Gaby Rivero. Ajá, Gaby Rivero. Augusto Benedicto, Benedicto, Benedicto es el papá. Ay, bueno, déjalo así. Suena, ¿no? Como que suena, como que es, ¿no? Y luego tomó los hábitos. No es cierto, pero, perdón. Bueno, que igual y sí, igual y sí. Era Augusto Benedicto, pero. Armando Calvo, Odiseo Bichir, antes de que nos volviéramos intelectuales. Ah, no, porque él sí siguió haciendo novelas. Sí. Odiseo Bichir, sí, sí. No, pues él fue de los menos destacados. Rebeca Manrique, sí, sí, pero muy buen actor. No, es muy buen actor, pero estoy hablando de los menos destacados a nivel internacional. Entre los niños estaban, mira, ningún conocido. O sea, estaba, bueno, sí, estaba Luzbica Paleta, miras, este, y ya, pues, y otros que no se volvieron tan conocidos. O sea, de todos los que ves ahí en la portada, ni uno solo. No, ninguno quedó así. Ay, qué triste, ¿no? Pobrecita. Lo siento. No, un Chirilo sí, pero no me acuerdo bien del nombre. El Cirilo. No, sí, de Cirilo. Yo sí me acuerdo de Cirilo, pero no me acuerdo de su nombre. Ah, bueno, bueno, pero la gente lo recordará con él. El nombre de Cirilo. Pero bueno, y esta la producía Valentín Pimpstain. Ah, claro. Que Valentín Pimpstain es un productor que, un productor chileno. Acabo de borrar una información. Ahorita les ponemos la foto, pero basta que ubiquen quién era Valentín Pimpstain. Pero él fue uno que muchos consideran maestro, otros no se expresan tan bien de él, porque dicen que era un poco cruel y despiadado, grosero o demás, pero sí marcó un gran precedente en el estilo de hacer telenovelas. No, yo creo que él sí, fíjate, Lupi, y sí te voy a hacer, Pimpstain sí es respetado por muchos de los que ahora hacen televisión o de los que ahora hacen cine incluso. Claro. Y sí le tienen detractores. No, yo no te digo que no sea respetado, o sea, claro que marcó un precedente, claro que es el que viene a hacer telenovelas, él es chileno, viene a hacer telenovelas importantísimas y a dejar una escuela. Sí. Pero tiene detractores, porque no a todo mundo le cae bien a todo mundo. Sí, claro. Pues tiene detractores y algunos no. Pero a ver, les voy a leer algo de lo que escribía, ahorita les ponemos el gráfico, de lo que decía Valentín Pimpstain cuando le preguntaban en aquella época, es cierto que las telenovelas mexicanas son las mejores del mundo, y él decía, yo diría que en habla hispana es lo mejor que hay y que en general todo lo que se produce son temas de amor, claro, con sus excepciones, pero además es el amor del bueno, no del malo, porque por ejemplo las telenovelas venezolanas y puertorriqueñas son un poco agresivas en cuanto al amor hasta sangrientas, diría yo. Y la novela mexicana en general es una novela que puede ver toda la familia, además está hecha para entretener, que es la idea principal y que logra sin mañas. Lo que llaman el clásico, el melodrama clásico. El melodrama clásico, pero a lo mejor lo que le critiquen será que se encasillaron en el estilo de Valentín Pimpstain. Sí. Y entonces teníamos cinco telenovelas y las cinco eran iguales. Iguales. Y entonces decía, los venezolanos y los puertorriqueños son bien agresivos y ahora... No, bueno. Bueno, la primera escena de Por Amar Sin Ley, una balacera en reforma. Y se paren el tráfico en la novela de Por Amar Sin Ley y todos los camiones siguen ahí. Pero bueno, así las cosas. Ese era Valentín Pimpstain y eso era... Bueno, pues es que así, es que son los tiempos que te digo, Lucas. Los buenos y malos tiempos. ¿Sabes quién se estaba casando en esa época? También hay otra que ponemos en blanco y negro, salió esa nota. Hablamos el otro día de... Se estaban casando Arleth Pacheco y Raúl Valle. En el... Sí. En el 89. En el 89. Luego, ¿sabes quién también estaba peleando? Que ahorita les voy a poner ahí el gráfico. Sonia Infante y la Tigresa. Ah, sí. Sonia Infante y la Tigresa. Sí, se agarraban unos agarrones. Oye, ¿por qué las dos? No, pues cañón, ¿no? Con unos ovarios, pero del tamaño, ¿no? Ya ahorita no sabemos si donde estén se sigan peleando. No, no, imagínate, ya no les da. Ya se les olvidó. No, y la demandé por 2.500 millones y ustedes pensarán los 2.500 millones. Pero quítenle de cero. No, no, imagínate. Unos treceritos. Oye, imagínate, ellas me llevan un friego de años. Y mis ovarios están así. Imagínate los de ella, pues ya no están. ¡Hola! ¿Sabes qué otro pleito comenzaba en esa época? Porque ahí está la nota y ahí está el gráfico, ahorita lo ven. Diana Golden contestándole a Alfredo Adame. Lo que yo no entiendo es que sigamos hablando. A 30 años. 30, estamos en el 2019, 30 años después seguimos hablando de Diana Golden. Hablando del problema de Adame con esta mujer. Con Diana Golden. Que todo se desprendió de la mujer de Guadalajara. Porque si no, ya la Golden ya hubiera estado olvidada. Pero de quien sea, no estás acordando. Yo del 80, o sea, del 80, no estás acordando lo que estabas haciendo. No recuerdo que ese día la vecina se estacionaba. No, pues no. Bueno, dependiendo. A veces sí te acuerdas de cosas. Yo, por ejemplo, eso de Golden sí me acuerdo, porque a mí me tocó hacer la nota de cuando Adame termina con la Golden. Ok. Y bueno, no en buenos términos. Y le avienta todas sus cosas desde el quinto piso. ¡Órale! Entonces ahí veías a la pobre mujer en lo que las cámaras la tomaban y recogiendo un calzón y... No, no, no una cosa lupísima. Oye, y luego, ahí te va. Estaban bautizando en el 89 y ahí lo pueden ver, a Michelle Salat. En el 89, exactamente. Ahí está quién era su padrino. A ver, quién era su padrino, porque luego inventan por ahí que fue... No, no, o sea, aquí dice, aquí dice, mira. A ver, quién fue su padrino. Una linda fotografía, la abuelita, el párrago de la iglesia del Pedregal, feliz bautizo, don Rafael Banquels y el tío de la beba, Luis Enrique, cargando al superangelito, la, la, la. Y, a ver, espérate, yo sí... Los padrinos fueron Alejandra Guzmán, porque todavía no se peleaban las hijas, Alejandra Guzmán, ya instaladísima en plan de estrella, y el señor Raúl Biestro. Ok. Y muchos, o el mismo, Rafael Herrerías... Dice que es el padrino. Que ya ves que es muy amigo de Luis Miguel, no se lo voy a discutir, pero Rafael Herrerías siempre ha dicho que fue el padrino de Michelle. No, pues ahí en la iglesia no estaba. Y pues no. Pues no, esto no estaba ahí. Pues no, y quién lo diga. ¡Miente! Pues ahí está, Rafael, el señor Biestro, pues ahí está. Luego, luego sería todo lo demás. Oye, ¿qué pasaba con, qué pasaba con Elizabeth Taylor? Fíjate que leí en ese 89, de todos los chismillos que habían internacionales, se acababa de operar de la columna, no la primera vez, Elizabeth Taylor, pero en el diario británico News of War, decían que los médicos le habían dicho, se le habían aparecido, imagínate a la Taylor, señora, lo sentimos mucho, pero su operación fue un fracaso y va a quedar paralítica. Estamos hablando de una Elizabeth Taylor en aquel entonces de 56 años. Yo todavía la vi arrastrarse muchos años y no exactamente como paralítica. Entonces, en ese momento el boom fue, quedó paralítica Elizabeth Taylor, pero pues la realidad es que la señora se siguió moviendo y no nada más de un lado a otro, sino en la cama. Ah, ya pues. En la cama no, también no. Oye, ¿tú crees que Elizabeth Taylor dijo ya no a los 56? No, hombre. No, pues no, la verdad todavía no. ¿Cuándo fue cuando se casó con el albañil? ¿Qué era albañil? Sí, era un trabajador, no me acuerdo cuándo se casó. Hay trabajador de la construcción. Bueno, es que así le ponían todo, pero un albañil. Era un albañil. Pero además, ¿qué malo tiene decir albañil? No, pues no tiene nada de malo, al contrario. No, ya sé de dónde empezó todo lo que... Seguro un hombre muy fuerte. Del albañil del trabajador de la construcción, con Gali. Cuando tuvo un novio en la Florida, y entonces era albañil. Y entonces a Gali no le gustaba que le dijeran, el novio de Galilea Montigo es albañil. Entonces decían, no, es un trabajador de la construcción. Ay, pero ¿qué tiene que ser albañil? Pues que hagan puntos de así. Y son los que echan la mezcla. O sea, por Dios, pues ¿qué tiene? Es un trabajo. ¡Hombre eso de echar la mezcla! ¡Qué barba! ¿Con qué hacen los albañiles tú también? Exacto. ¿Hacen castillos? Sí, órale. De varilla. ¡Ah! Está bien. Pues el albañil. Pues el albañil, total que está bien. Y bueno, y entonces, yo te voy a contar. Que en esa época también estaba Teresa. ¡Ah, claro! La primera Teresa con Salma Hayek. Con Salma Hayek. Bueno, no era la primera, porque ya había existido la película. Ah, no, sí. Pero sin hecha telenovela, sí era la primera. En telenovela la primera, ¿no? Producida por Lucio Orozco. Y ahí estaba, para que te voy a decir el elenco. Ay, sí, porque fíjate que no me acuerdo muy... Ah, pues estaba, mira, espérame, espérame. Niño, ahí está. Salma Hayek. Rafael Rojas. Rafael Rojas, sí. ¿Te acuerdas? Daniel Jiménez Cacho. Uy, que es muy buen actor. Sí, cuando no era la magia del poder todavía. Sí. Miguel Pizarro. Miguel Pizarro. Que después trató de suicidar, ¿te acuerdas? Sí, pero con galletitas. Con galletitas, sí. ¿Por qué no le quedó? Porque lo mordió el león, pero de las galletitas de animales. ¿Te acuerdas de la nota así, pero así, súper polémica y todo? Y así sus tres gotitas como Cristo, tú. No, déjate como Cristo, ¿no? Porque a Cristo lo perforaron la mano, ¿no? O sea, estaba así como... Rarito, ¿no? Sí, o sea, como que... ¡Ay! ¡Ah! ¡Moriré! Pero tenía que ver con un fraude que le habían hecho de una producción, de una obra de teatro que se lo agandallaron. Estaba muy deprimido, la verdad, estaba muy deprimido. Estaba muy deprimido, pero, pero, déjame y te digo, esa nota lo volvió a colocar a Pizarro en el ojo del huracán. Y le dio trabajo. Y le sirvió. Y es muy buen actor. Es bueno. Es muy buen actor. Yo lo conocí primero como cantante en Valores. Ah, pero qué bueno que fue. Sí. Luego estaba Patricia Pereira, ¿te acuerdas? Ah, como una güerita. Ajá. Claro. Patricia Reyes Espíndola. Sí. Claudio Bruck. Ay, Claudio Bruck. Mercedes Pascual. Irma Dorantes. Rosa María Bianchi. Sí, buenísima actriz. Héctor Gómez. Hasta ahí, hasta ahí. Y este, pues esos eran algunos de los que estaban en el elenco de Teresa Estupenda, telenovela, ¿no? Pero que catapultó a Salma Hayek. Era, luego Lucio Orozco ya nunca volvimos a saber mucho qué produjeran. ¿Produjo después de Teresa? Eh, teatro, más que nada se enfocó en teatro, este, Lucio Orozco. Y ya de ahí, o sea, ya de ahí yo creo que… Ah, bueno, hizo otra telenovela porque me acuerdo que esta Salma Hayek hizo un cameo en una telenovela de Lucio Orozco, pero ya no me acuerdo cuál era. Ah, no me acuerdo. Pero bueno, oye, y luego otra telenovela era El rostro en mi pasado, que es donde estaba Sonia Infante. Por eso revivió el pleito con la Tigresa y ella la producía, según me entiendo, don Ernesto Alonso. Y bueno, otra telenovela, a ver, en esa telenovela con Sonia Infante estaban Joaquín Cordero, Armando Araiza, Ana Patricia Rojo, Amara Villafuerte. Ah, mira. Fíjate, Alejandro Landero, Flor Trujillo, Gaby Rufo. Gaby Rufo, que ya ahora escribe. Gaby Rufo, que es escritora ahora, Juan Peláez, Chanta Landere, Manuel Ojeda, Silvia Manríquez, ay, vamos, que huelen casos, ¿no? Y tantos desaparecidos ya. Y ahí va, y tú traes anécdota de esta novela que te voy a decir. ¿Cuál? Lo blanco y lo negro. Ah, lo blanco. Esta telenovela la protagonizaba lo más Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. Y hacía dos papeles, Ángel de Castro y Silvio de Castro. Así es. Estaban Lupita D'Alessio, El Zaguirre, Marco Muñoz, Mariana Levy, Mariana Levy. Mariana Levy. Sebastián Ligarde. Sebastián Ligarde, lo último que yo supe de Sebastián Ligarde es que hacía orinoterapia. Ay, güey. Puse en una revista de Alio que se ponía su pipi para mantenerse joven. Yo lo último que supe de él es que se había casado con su galán en no sé dónde. Ay, no lo supe. Sí. Ah, bueno, Omar Fierro. No, me estoy equivocando, ya lo estoy cambiando de... No, 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 no sé. Sebastián Ligarde, claro que sí, claro. Omar Fierro, Guillermo Murray, Ana Luisa Pelufo, Emilia Carranza, Rafael Sánchez Navarro. Mira. A ver, ¿y qué nos íbamos a contar de lo blanco y lo negro? Fíjate que esta telenovela de lo blanco y lo negro fue escrita ex profesor para Lupita D'Alessio. Pero en aquel entonces Ernesto Alonso era amiguis, miguis, súper amiguis, miguis de Rocío Jurado. Y entonces dijo, me late, chocolate, que mejor le cambio para acá. Le da el guión a Rocío Jurado y Rocío Jurado, sí, como no, claro que sí, Ernesto. Esto ya nunca más se volvió a aparecer ni en el teléfono, ni en el... O sea, lo suyo era cantar, ¿no? Le aventó, pero a miguis, miguis, pero le aventó su guión. Ok. Y entonces Ernesto dijo, ni madres, tiene que ser una española. Y Paloma San Basilio. Y le manda el guión a Paloma San Basilio. Y Paloma San Basilio en el teléfono. Don Ernesto, tómenlo en cuenta, qué barbaridad, qué cosa más sensacional. Claro. A la semana, le habla por teléfono y declina la invitación. ¡No! Y vuelve a manos de Lupita D'Alessio ese guión de que había hecho, había sido hecho para O sea, era para ella. Era para ella. Pero, ¿sabes qué, Lupita? Yo siento que en esta telenovela, y este guión cayó así como pesado, le dan el guión a Lupita, a Lupita D'Alessio, y le dan también, te sacaste la rifa del tigre. Que se saca la rifa del tigre, ¿por qué? Porque fue una telenovela con muchos atropellos, con muchos problemas. Yo no me enteré, a ver. Fíjate que yo grabaron en Cocoyoc, y este, híjole, no, no sabes, era un problema la Lupis, porque en ese entonces la Lupis no se andaba portando bien. Y tú no te acuerdas, es que lo que estaba haciendo, estaba poniendo atención a Claviera, buscando el tema musical, porque hubo una canción que grabaron tanto Lupita D'Alessio como Rocío Jurado, y no me acuerdo cuál, pero bueno. ¿Cuál quedó? ¿Eh? ¿Cuál quedó? ¿Cuál quedó? Pero bueno. Y la Lupis andaba, pues, muy mal en ese entonces, y este, ay, ¿cómo la sufrió este... Ernesto Alonso. Ernesto Alonso. ¿Sabes qué? Me acuerdo muy bien que ella todavía era esposa del músico este que fue el papá de... ¿Saúl? Ah, no, César. No, César. Imagínate que estamos comiendo en una mesa súper elegante. Esta es anécdota, señores, y es real. Y entonces está César junto a ella comiendo, yo al lado de Ernesto Alonso, y entonces está comiendo su carnita asada, este César, todos comiendo, pues, cosas bien ricas, ¿no? Y pues, entrándole, ¿no? Y entonces César de pronto agarra y deja de comer, y agarra y le dice al mesero, me lo guarda en una cajita para ver en la noche. Y Lupita casi se muere. Y... No, Ernesto Alonso, así como, oye, espérame, si ya no te lo vas a acabar, pues, ay, murió, ¿no? Y en la noche, pues, digo, la producción paga, ¿no? Pues, te sientas, porque no le puedes decir, me lo voy a llevar para mi perrito. Oye, pero ahora en todos los restaurantes te puedes llevar para llevar, ¿o qué? No, no, estuvo muy feo. Yo me acuerdo que Ernesto Alonso... ¿Tú también soy naquísima? No, 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 a ver, Lupita. Yo creo que hay momentos. Bueno, a veces que piensas algo muy rico y no te lo puedes terminar, pero te lo quieres cenar, a lo mejor está muy rico y no te lo quieres desperdiciar. No, no, eso es muy feo. Y Ernesto Alonso, pero así, mira, el hombre, pero con una elegancia, porque ya ves que Ernesto Alonso era un tipo... No, era un... No, que... Oye, pero a ver, nomás... Y Ernesto así. Nomás, ¿qué opina la gente si se lleva el doggy bag o no? Pues, yo sí me lo llevo, si algo me gustó mucho, me lo llevo. En un restaurante donde estás en locación y... no, no creo. Si está muy rico, sí. No, no creo, en la noche vas y pides otra carnita. Bueno, está bien. Ok. Ok, bueno. ¿Te acuerdas? A Ernesto no le gustó. No, pues no, pero además te voy a... a ver, eso de pedir el doggy bag y las cosas para llevar es muy nuevo, porque México, hay que acordarnos siempre, que es una sociedad... Para mi perrito, y no es cierto. Es una sociedad de muchos prejuicios. Es para la perra de mi mujer. No, es una sociedad de muchos prejuicios, y en esa época, con tal de quedar bien, y no, pues claro que no vas a hacer la nacada. Bueno, a Ernesto Alonso se le hizo fuera de lugar, como diciendo, puedes cenar lo mismo en la noche cuate, le di un codazo a Lupita D'Alessio, y Lupita así como diciendo, César... ¿Eso fue antes o después de la flauta de oro? Porque te acuerdas, había habido un escándalo, que le había regalado una flauta de oro. No, no, sí, pero no, todavía le colgaba, ¿eh? Todavía le colgaba. Que, 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 o sea, todavía le faltaba. Sí, le faltaba. Oye, esta novela había estado también encadenados y había estado balada por un amor, ahorita platicamos de balada por un amor, pero interesante esa pobrecita. Pobrecito César, de veras. Nunca encajó. Pues está mal, la verdad, pobrecita. Y mira que Lupita D'Alessio que digas, tú qué bárbara, es así una lady. Una lady. Oye, y luego, después de esa también estaba Morir para vivir. Ajá, claro. Que a mí me hacen, fíjate que yo reconozco que en esta época no trabajaba en este medio, hacía otras cosas, me dedicaba a otras cosas, y veía poca televisión y veía pocas cienovelas. Pero esta sí la veía, porque esta me gustaba. Y entonces estaban Susana Dosamantes, Claudia Ramírez, Eduardo Capetillo, que tú traes algo, ahorita me platicas, Raúl Román, Otto Cirgo, Carlos Bracho, Ana Silvetti, Silvia Mariscal, Leonorito Ochoa, Eric Rubín. ¡Tú! También Rafael Rojas, que como le daban trabajo, qué bárbaro. Bueno, sí. Rosita Pelayo. Lo querían en todos lados. En todos lados, ¿verdad? Carlos Espejel. Ay, no. Eugenio Cobo. Y esa era mentir para vivir algunos del elenco. Eugenio Cobo. Ajá. Ahí dice, ahí dice en el elenco. Pero bueno, tú que nos ibas a platicar de... Que Eugenio Cobo no está al frente del CEA. Pero esto era 1989. No, sí, pero entonces, ¿cuál fue su trayectoria? ¿Cómo era? Ay, no, la desnote de una menor. Bueno, ok, perdón. No, creo que en cual sea. Pero bueno, platícanos de Eduardo Capetillo en el 89. No, o sea, no lo van a creer. Una de las notas que estuve viendo del año 89, así de que, guau, pues Eduardo Capetillo obviamente venía de Timbiriche. Sí. Oye, favorzote que le hicieron. Sí. Porque no cantaba, y muchos de Timbiriche sí cantan. Y entonces la nota decía, Eduardo Capetillo sale de Timbiriche para dedicarse a la dirección de cine. Es como el que está maravilloso. ¿Qué es eso? Ah, hizo una película. Yo creo que no. Dirigió una, dirigió su película con su mujer. Con Dini. Que esa sí lleva los siglos de los siglos. Pero imagínate como director de cine, si no la hacía como cantante, si no la hacía como actor. Imagínate que no la hacía como actor. Y luego como director de cine. Pobre el elenco. Sí. A mí que me platiquen cuál película hizo, por favor, porque ahorita me voy a verla. Sí, yo tampoco tengo idea. Tampoco creo que, si alguien sabe de alguna película dirigida por Eduardo Capetillo que dijo que iba a hacer. Pero fíjate, le abríamos el micrófono a Eduardo Capetillo y poníamos notas así, pero espectaculares del guate. Oye, pero ¿cuántas veces no han abierto el micro para disparates, como hemos seguido hasta el día de hoy? Y además hasta para gente. Y luego, de veras que a mí luego me extraña que a veces los medios se ensañan con un personaje o con un cantante o con un actor, de la manera más absurda, porque le va muy bien. Cuando Salma empezó, como diría un expresidente, pues haya sido como haya sido, Salma está en Hollywood triunfando y le va muy bien. Entonces, ¿por qué la gente, luego se ensañan en criticar todo lo que hacen, los que les va muy bien? Bueno, imagínate a Salma Hayek. Y en cambio le dan micrófono a Eduardo Capetillo para decir que quería ser director de cine. A Salma Hayek en aquel entonces, cuando Teresa, que ella de alguna manera ya quería irse a buscar, fíjate qué padre, qué reto, porque ella pudo haberse quedado a hacer 80 mil telenovelas que le hubieran quedado a Salma Hayek. Pero Salma Hayek dijo, ok, ahora mi reto mayor es Hollywood. Hollywood. ¿Eh? No, y lo llegó, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho maravillosa, muy bien. Lo ha hecho muy bien. Y es una gran representante de los artistas mexicanos en Hollywood. ¿Por qué no? Haigas sido como haigas sido. Haigas sido. No, pues como fue, como fue. Sí, 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 lo que pasa es que acuérdate de la cantidad de historias que había que si en Telvisa Salmán, que si no, y que si no. Ah, que ella con. Ah, pues sí. No, pues sí. Y que se lo peleaba. Pero cómo se pasaba así. Cuando tú no quieres que te entienda. A ver, sí, 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 sí. ¿Ya? Y lo salía y luego la otra güerita, ¡pú! Se le paraba. Pero bueno, y entonces también estaba. La güerita se enojó porque entonces ahí supo que perdió. Sí, por eso estaba diciendo. Pero no, no vamos a decir quién, ¿eh? No vamos a decir quién. Y entonces, bueno, resulta también que ese año, otras telenovelas, pero nomás vamos a mencionar algunas, estaba Dulce Desafío. Dulce Desafío. Y entonces ese era con Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Enrique Lizalde. Enrique Lizalde fue el actor que nunca dio entrevistas. Jamás. Jamás. Y yo me lo encontraba en todos lados, porque yo creo que él vivía por San Ángel y me lo encontraba pero en Gandhi, pero en Altavista. Y pues yo ni trabajaba en eso ni nada. Y ya después, cuando regresé a trabajar aquí, pues tampoco le pedí nada nunca, pero nunca había entrevistas. Fíjate que... Tampoco me pareció nunca el gran actor, ¿eh? No el gran actor, pero él sí fue una prueba viviente de que cuando tú quieres mantener, porque él sí mantuvo su vida... Exactamente. A piedra y lodo su vida privada aquí jamás, a tal grado, Lupis, que yo sí intenté, porque además estaba guapísimo. Era muy guapo, una voz divina, una voz muy bonita. Era muy mi tipo de hombre, entonces imagina todas las entrevistas que le quise hacer y que no lo permitió. Y te voy a decir algo. De pronto me tocaba que estaba actuando en tal cosa y yo decía, pues oye, aprovechar a hablar del profesional, de la novela, de su trayectoria. Y te pintaba. Sí, no. Y decía, no. Un actor que jamás... Mi trabajo en la televisión o en el teatro o en el cine habla por mí. Claro. Y creo que es suficiente lo que yo estoy dando en cámaras para que la gente pueda opinar de mi trabajo. Sí, es que esa... Con permiso. Y yo. Es que esa parte yo la entiendo perfecto. O sea, lo que te ofrecen es el trabajo. A ver, tú no vas a un restaurante en donde no pides doggy bag, pero tú no vas a un restaurante y le dices, oiga, ¿me puede traer...? Oiga, mire, esta es la especialidad del chef, ¿no? Este, codornices en salsa de trufa de la... Oiga, mire, sí lo quiero, pero me gustaría que viniera el chef a platicarme cómo va con su esposa. No, es diferente. ¿Cuántos hijos tiene? Y quiero saber si se ha peleado hoy en la mañana. No, Lupita sí. ¿Y el chef que te va a decir sabe qué le importa? No, a mí el chef, la vida del chef me vale más. ¿Por qué no? Pero la vida de los actores. No, 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 no. No, un chef, bueno, a menos que sea un chef como el esposo, el ex esposo de la Blanchette. Ok, 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 ok. Entonces ahí sí, voy y le pregunto, pero no cómo hacer los moles. Pero bueno, además de Enrique Elizande estaban Olivia Collins, que sigue igualdita, Beatriz Aguirre, Sergio Klein en un actorazo, Mercedes Olea, Chantal Andere, Ana Patricia Rojo, Alberto Estrella, y se rifaban en todas, Juan Carlos Serrán, Ginny Hoffman, de chiquillas, ¿te acuerdas? Oye. Rosa Fork, Fefi Mauri. Ginny Hoffman. A Armando Araiza. ¿No es la que le está tirando ahorita grueso al marido? Sí, a su marido, bueno, no, 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 a su marido no, al papá de su hija. Ah, ok, pero está muy grueso lo que dice, muy feo. Sí, sí, pues sí. Si está muy enojada y lo está inventando. No, yo no creo, porque esto ella lo está retomando de otra época, o sea, no es nuevo. No, bueno, estuvo muy feo. Y yo me sé otra historia, pero o sea, va a ser una historia sin nombre que les voy a platicar, de una señora que se enojó, de una señora actriz que se enojó con su marido productor. Ya, claro, ya estás dando muchos datos sin nombre. Ah, ok. Pero bueno. Una señora cantante que se enojó con su marido productor y que no manches la historia. Ok, oye, en el 89, hoy estamos hablando de mamá y eso, y familia, en el 89 salió la canción de Alejandra Guzmán, de Bye, mamá. Sí, Bye, mamá, que sí, ya me voy. Pero lo que da risa en ese entonces del chismillo este de cuando sale, guapísima, porque era hermosa, ahora que yo veo las imágenes de Alejandra Guzmán, te juro que dan ganas de ponerte a llorar de todo lo que se ha hecho, porque era una belleza, Alejandra Guzmán, independientemente de que Viridiana haya sido el prototipo de hija ideal de la señora Pinal, Silvia, la más parecida a Silvia Pinal es Alejandra Guzmán, en su momento, en el año 89. Entonces la niña se vestía con sus quinolinas de negro, era como su look, no, o sea, imagínate, sale Lucía Méndez, fúrica, oiga, oiga, me está copiando mi look, p, 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 pérate, ¿cómo que? No, no te iba, una niñita de la edad de Alejandra Guzmán, no te iba a cobrar. Sí, traía mucho negro y también Olames, en ese entonces, este, Lucía Méndez, pero nada que ver con el look y la fascia, que le llaman, de Alejandra Guzmán. Además estaban de moda, la verdad, es que era una moda, pero a mí, fíjate que yo reconozco, de verdad lo digo, de verdad lo digo, neta, sí admiro a Lucía Méndez porque es una mujer que no se rinde y sigue trabajando, y busca la manera y sale en medio, si va a un evento, si va a otro, sí la admiro muchísimo, pero, pero, con toda paz, se avienta unas declaraciones de pura ternurita, como esta de Alejandra Guzmán en esa época, pero ahora hace poquito dijo que ella, cuando se haga una cirugía, nos va a avisar a todos. No, pues ya se le olvidó, entonces ya se le acabó primero la memoria. Pues yo más te digo, pero bueno. Porque ya lleva como, uuuuuh, como cuántos le calculas. Ella nomás entró una vez al quirófano, pero nunca más salió. Pero es que nunca volvió a salir. Oye, bueno ya, esto fue el año 1989. 89. Un poquito de recuerdos, si se acuerdan de otra cosa, nos escriben y nosotros la comentamos después, y esto fue. Y ya acabamos con el 89. Con el 89, no, nos aventamos con el 89, pero nos aventamos bastantito. El siguiente año, ¿sabes cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? El 96. Ok, pero entonces déjame acabar con mis chismos. Ah, bueno, va, acabo, acabo tus chismos. En el 89, fíjense quién estaba en la boca de todos. Es que tú traes manos. Y los reporteros atrás de ella, que ni se pueden imaginar. No una cantante, no una actriz joven. Era doña Silvia Derbez, que andaba dando nota en los cines, porque iba con su pupilo en aquel entorno muy joven. Oye, mira, yo aquí diciendo no. Muy joven. Ok. Sí, ¿sabes qué actor? Sí, ah, sí, claro. Sí, sabe. Es un actorazo. ¿Cómo se llama? Juan Carlos Barreto. Ok. Y andaba con Juan Carlos Barreto en el cine dándose palomitas. Dándose palomitas. Yo no dije dándose otra cosa. Suertuda ella. O sea, y entonces los veías y te juro por Dios que los tomaban. Y entonces se sentaban y deja de ver la película o no. Y entonces él le daba palomitas y ella volteaba y le daba una palomita. Bueno, casi se las podían aventar a ver si la cachaba uno y el otro. Bien divina. Y en esa época, cabe recordarles que en esa época todavía no llegaban las grandes cadenas de cine. No llegaban estos cines de 14 salas, de 12 salas, de 10 salas. No, primero es lo que haces tú, que compras uno para que no te toque nadie al lado. Sí, no, no existía ni apartabas lugar ni nada. Eran salas enormes, grandes y teníamos poca variedad en la cartelera. Era otra época del cine. Bueno, pero ahí iban. Pero estábamos a tres añitos. Ahí iban a amarse con las palomitas. Ahí iban. Ay, cosa. Y lo último. ¿Iban a qué? Amarse con las palomitas. Ah, yo dije, pues no, que no, más pura palomita. O a darse con las palomitas. Yo qué voy a entender de lo que hacían. No, está bien, está bien. Y oye, y ya por último, en el 89, que eso también es bien interesante, aunque no lo quieran aceptar, ni el uno ni el otro, en la telenovela, y eso tengo fotografías por si lo quieren desmentir, ¿ok? En mi segunda madre, ¿quién era la protagonista? María Sorte. María Sorte, ok. Y entonces sale el elenco, salen las fotografías de la presentación de mi segunda madre, ¿y quiénes crees que andaban de pico, digo, de... De dándose palomitas. De dándose palomitas. A ver, ¿quién? No lo vas a creer. No, no, no sé, no. Yo creo que lo van a negar, yo creo que lo van a negar. Héctor Suárez Gomis y la gaviota. Si Héctor Suárez Gomis no ha querido decir que anduvo con la gaviota, porque quién sabe que le van a negar. No, yo creo que Tofino dice siempre. No, él es un caballero y creo que en algún momento que lo tuvimos en radio, trató de no hablar de ese tema, porque... Claro. Pero al final de cuentas era la primera dama en ese momento que estábamos haciendo radio. Ahorita ya no es la primera dama, es la gaviota. No, no es ni siquiera ya... Ya no es ni la gaviota. Ya, quién sabe que paró, quién sabe que paró. Pero era novio Héctor Suárez Gomis y la gaviota. Y se daban unos picoretes... Te voy a poner una fotito de esa época ahorita. Enfrente de los medios que no veas. Te voy a convidar ahorita para que vean, nos despedimos con las fotos de la gaviota de aquella época. Andale. Pero ahora sí, para el siguiente programa... Muy propia ella, más propia que como la primera dama. Para el siguiente programa, un año diferente. Muchas gracias, Claudia de casa. Qué récordes, qué bonito es vivir. Ay, qué bonito es recordar, ¿verdad? Qué épocas. Tan divinas. No se les olvide, no se les olvide. Escribirnos, dejarnos comentarios, suscribirse al canal, recomendarnos, escribirnos en... Sí, suscríbanse y den like, por favor. Nos escriben a Aurora Valle, a Claudia de casa, a mí en Twitter. A De Historia en Historia en Twitter también. También hay una página de Facebook. Nos pueden seguir por todos lados, por donde quieran. Pueden estar ahí. Los esperamos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.